Pero hay un lugar chiquito donde se puede guardar En mi corazón, en tu corazón, el amor de Dios nunca faltará En mi corazón, en tu corazón, el amor de Dios Nunca faltará Rosas para la Virgen María, Caminito hacia mi consagración Día 8, conociendo un poco más a María Dios le preparó a María un matrimonio santo con San José Y así el Hijo de Dios hecho hombre nacería y crecería en el seno de una santa familia Oración María y José, bendigan y protejan a todos los matrimonios Rosa del día Hoy daré gracias a Dios por la familia que me dio Y le pediré que me enseñe a amarla como Él la amaba Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa Gema Galgani Santa Gema tuvo una aparición en plena misa de medianoche Al momento del ofertorio vio algo radiante Un hermoso niño que se acercó a ella Era el niño Dios Acercándose a ella El niño le presentó a la Virgen María Ella vio a Jesús Todo hermoso Quien estaba muy feliz Y al llegar a ella Le dijo Te presento a mi mamá Esta querida Hija mía Debes considerarla como una hija de mi pasión Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Hasta que nos pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Si me desamparas ¿Qué será de mí? Santo Ángel de mi guarda Ruega Dios por mí Cadena de rosas Para nuestra madre Consuelo para el corazón Y mientras que rezo Mis Ave María Te alabo y te entrego esta flor Y pongo en tus manos Nuestras oraciones Elevo a los cielos Estas intenciones Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Amén